Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción, el contenido de este video es de carácter informativo. Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción, el contenido de este video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores. Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción, el contenido de este video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores. Un alcohólico de verdad, no un alcohólico de pacotilla, de esos endebles, de esos miserables. Pero que de alguna manera, este, irá güey, nadie está exento, güey, de cagarla, güey. Y que de alguna manera, este, irá güey, al chile, todos estamos en el mismo barco, güey. ¿No? Y al chile luego si me pudo, güey, luego si digo, o sea, güey, este... Naucalpan, Estado de México. Yo soy la botarga ahorita, güey, no, yo sé, güey, que de alguna manera, al chile soy la tarrilla de acá, güey, ¿no? La veo, güey, me da coraje, güey. Buenas noches, compas, aquí andamos en el náufragos. Me da coraje, chane. Y ando aquí terapia con el compa, el beso. Siempre, güey, tiene a una pendeja ahí, güey, contándole cosas que ni le interesan, güey. O sea, siempre enganchándose a la verga, güey, ¿no? Y así está este hijo de toda su reputa perra madre, güey. Siempre está ahí en los chicharrones, güey. No sale de ahí, siempre está mitoteando el perro, güey. O sea, por eso se le sale. Fíjate que no hace tanto de decirle lo que decimos aquí, güey. ¿Tú crees que va a haber confianza, güey? ¿Qué pasó? Aquí se queda, yo no ando divulgando nada allá afuera, pinche viejo. Y nomás porque se le siente sin un hambre, güey. Nos íbamos bien recio, güey. Esto es liberar fuera de serie, güey, ¿no? Pasen el grupo, náufragos. Ah, huevo, que esta madre pone chido, padrino. Usted ya déjese de mamada, puto. Ya andas de metiche, güey. ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Tienes ya, güey, haciéndose pendejo, güey? Cafetero, un café, hijo. Entrando y saliendo, y entrando y saliendo, güey. Ya fórmele bien, puto. Comprometase, güey. Hágame uno ya, papi. Ya, déjese de mamadas, de estarse quejumbrando, de estar quejando, güey. Siempre que no hay dinero, y que no hay, y que esto y lo otro, ya chingue a su madre, güey. Nunca ha habido dinero, güey. Ahora ya sale. ¡Órganme a la vela, güey, hombre! ¡Es un favor al mundo! Aquí te queremos, güey. ¡Aquí necesitamos! ¡Aquí te superamos! ¡Hagamos fuerza! ¡Por favor! ¡Ya, por amor de Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, verdad! ¡No hay pelo! ¡No hay pelo! ¡Todo en su palabra! ¡Todo en su gracia, todo 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 en su gracia. ¡No hay pelo! ¡Uey! ¡Hay que se quede emoción! ¡Por esto! ¡Cuando yo vengo del mundo, donde sea! Y tengo la emoción, como ustedes! ¡Es que las emociones están en la vela! ¡Ah! ¡Y esta señora está mezquiana! ¿En qué padre? O sea, ¡estevia está muy mojada! ¡Saludos, compadrín! ¡Tienes que a 튜 un grupo! un día me dijeron el mejor grupo del mundo el mejor anexo del mundo es el que está más cerca porque va a llegar ahí va a ser su emoción se va a curar se va a relajar lo van a cobijar se pasa en el cabrón se va a ser que trae sáquenla, sáquenla si no la sáquenla presento a mi padrino la mera cuerda 33 años lo avalan la mera cuerda la mera fiesta voladora del oeste hijos de oro los pendejos pierden hijos de tu pinche madre 33 años le avalan al viejo y yo pues humildemente lo que me enseñaste es a tratar a la líder dar un pinche saludo puto hasta ya sabes hasta Acapulco papi chulo tu mi chapanek un pinche saludoto Rosti saludo puto dios me los bendiga donde anden putos cuídense esta mamada a través de los principios hoy ya los voy aplicando al 100% porque está peor y es que te trajo ayan mil mira mamá como los traigo como los traigo me quedo con el pinche coraje de decirle si estamos en una pinche junta saliéndonos verga los amestados allá chingando a su madre si es el gallo que chinguen a su madre todos este wey le da pena salir pinche descomplejado de mierda que huele putos ay 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 que no la nada ahora que no se miro le doy salió que es una buena y está porque está according a el de del al el que no se miro que hay que hay papá que que ¡Sobre tu puta madre! Si desde que llegaste ya te perdonó tus faltas, puto. El pedo es... ¿Y usted por qué no se las perdona, güey? ¿Usted por qué ya no se desloza a la verga? ¿Sí fui? ¿Y qué, puto? ¿Sí me pasé de verga? ¿Y qué, güey? ¿Sí me drogué? ¿Sí hice? ¿Sí les hice? ¿Y qué, puto? Ya cada quien se la han de sus heridas y a la verga. Usted lo suyo, yo lo mío. Y a llegar a su madre calle dos y tantán. ¿Para qué te quieres seguir empaletando más, güey? Me decía un padrino, si con tan poquito mamás te valiste verga con tan poquito. Y tú a quieres más, hijo de tu puta madre. Yo le decía un padrino, padrino, es que mira. En la primera vez que yo llegué a AA padrino, solo había consumido cocaína y piedra. Y unos cumes de mota. En la segunda de la carrera yo cuando probé el LSD, los chapis, las tracas. O sea, cuando ya te vas más recio. Yo le decía a mi padrino en la primera ocasión, yo le dije, no, yo no probé las monas. ¿Y si pa' qué te digas, puto? Si con tan poquito andas valiendo verga y valiste verga. ¿Ahora quieres más? Y yo no entendía, güey. Yo por eso a alguien les aventaba en el nano antía. ¿No? Ah, en el anexo que... Saludos a los Jueros de Serie de la República, padrino. Yo, por eso. Yo, por eso. Yo, por eso. Yo, por eso. DRAGONTOS. 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 Ya. DRAGONTOS. 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 Ya, ven, ya. DRAGONTOS. Háblale, Don Juan. Yo, por eso. A ver, la dragón. DRAGONTOS. Ya, dile, mon Juan. DRAGONTOS. ¿Qué hablo? DRAGONTOS. Y, güey. ¿Cómo es que quieren hacer? DRAGONTOS. Gracias por ver el video. 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 Tranquilos muchachos, yo sé que la mayoría de este grupo son casados y los que no están casados pues son gays. Gracias.